Muy buenas a todos, seguimos en Outwills y madre mía, vamos a ver si por fin despegamos exploramos nuevos planetas, nuevos sistemas nuevas cosas y descubrimos mogollón de misterios de la vida mundial pero antes, madre mía Hornets Crossan, Feldespa, Malescribeslike Sprayprilet, venga sí Miembros fundadores de Outwills Ventures, de izquierda a derecha de arriba a abajo, Corner, Gozan, Launa y Feldespa. Estos son los creadores de, dijéramos a la organización que pertenecemos nosotros los cuales nos van a dejar volar Muy bien, bien traducido, eso es correcto ¿En serio no? ¿Los créditos hay medio metidos o qué? Overwills Ventures, el primer y único programa espacial de Lumbre se fundó con el objetivo de explorar las áreas más remotas de nuestro sistema solar Feldespa fue la primera persona lumbreana que visitó el espacio exterior internacionalmente completó la primera órbita en torno a Lumbre y después realizó el primero de muchos aterrizajes en nuestra luna Rocaterra Eso es una imagen de la luna Tenemos luna ¿Qué haces, Ali? ¡Oh! ¡Oye, olea! Pero si es mi superastronauta Por fin llegó el día de lanzamiento, ¿no? También es el vol inaugural de la herramienta de traducción Siento tanta emoción que se me revuelve el estómago Imagina, podrás traducir cualquier texto o no, Mike, que quieras sin importar de dónde ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué protección y amenazas? ¿Qué me dice Windows Defender? ¡Estamos intentando mucho! O sea, que me distraes Inventamos muchas horas Invertimos muchas horas en esas herramientas Así que intenta no estropearla ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cielos! No lo estropees Como el texto Que no sé qué leído ¡Uf! Mejor que no hagas caso Siento muchos nervios Y ni siquiera soy yo quien se lanzará hacia el espacio ¿Cómo te sientes tú? Entusiasmado ¡Qué bien! He estado esperando este día desde que era un retoño Me muero por ver materializado todo tu entrenamiento Tiene muchas esperanzas en mí y la vamos a liar para la, lo sabéis, ¿no? ¿Qué nuevas traes? ¿Vienes a ver la estatua Nomai nueva? ¿Estatua nueva? ¿No te enteraste? Grabo la trajo del abismo del gigante y Cornea acaba de prepararla para exponerla Está justo aquí Genial, ¿no? Me encantaría saber cómo es un Nomai de verdad Pero supongo que es todo lo más cerca que estaremos de verlos Mira esto Parece que estuviera piel La piel es rara Esta es la primera está totalmente intacta que jamás he encontrado y teniendo en cuenta su antigüedad está en perfecto estado Cielos Me dejé llevar un poco Ve Te espera el lanzamiento Ten mucho cuidado ¿Me oyes? ¡Madre mía! Menuda chapa me ha dado Ojo Esto es una especie de cabra ¿No? Venga Muy bien Con tres ojos Fantástico Sí, sí, sí Bla, 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 bla Le da pausa y lo veis que ya ya demasiado Madre mía A ver, yo me imagino que esta parte será un poco importante Madre mía La nave espacial Esto es un museo ¿Vale? O sea que ¡Oh! ¿Qué es eso, loco? Esto sí que gloria Este ejemplo Derrape fue hallado en el enterrizaje de una de las astronaves que voló cerca de Espino Oscuro Puede parecer Parece poder adaptarse bien a los lugares oscuros en un nivel mínimo de oxígeno Ojito, cuidado, cuidado Cuidado con esto Estos serán los sistemas solares que tengamos alrededor conocidos Estos serán moviditas que haya por ahí Vamos a explorar un montón de Ah, el cristal ese Vale, venga Sí Muchas cosas Venga, vamos Tira Tira Ojo Esto es lo típico de que le das y da vueltas y hace clic, clic, clic Bueno, va para arriba Vamos a buscar algo interesante Que me quiero ir ya con la nave ¡Vamos! Que no seré el astronauta que todo este puerto digo puerto pueblo quiere que sea Ojo Ve el mapa ¡Vamos! ¡Ullo! Venido un sistema solar, ¿no? ¡Ullo, ullo, 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 ullo! Vale, tenemos espino oscuro a la izquierda que es donde bueno, a la izquierda sí, lo tendréis a la izquierda supongo Espino oscuro a la izquierda luego estamos en el lumbre que es nuestro pueblo ¿Puedo hacer? A ver cerrar cámara mover vale y acercar y demás ok vamos a inspeccionar el espacio vale, nuestra primera luna es rocaterra y luego por aquí tenemos el sol con una especie de estación que está alrededor del sol por aquí tenemos gemelo ceniza y gemelo brasa luego tenemos onda nada frágil farol de la onda nada el abismo gigante con mogollón de movidas e historias ¡Madre mía! y algo que se ha salido de la órbita y se ha vuelto a reincorporar que es el intruso ¡Vamos! ¿el intruso? ojito con el intruso ¿eh? que está haciendo una parábola un poco extraña y luego por el otro lado tenemos el espino oscuro ¡Madre mía, niño! ¿qué es eso? ¡Qué locura! ¡Vuelo! ¡Venga! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Quita, quita! Bueno, pues la verdad es que el mapa que tenemos no está nada mal ¡Corne! ¡Ahí está! Recién terminé las formaciones previas al vuelo y las condiciones locales son buenas ¡Es hora de tu despegue! ¡Astronauta Nobel! Y tú inaugurarás nuestra herramienta de traducción ¡Y no va! ¡Ay! ¿Por qué me he hecho este sueño? Debo de decir que me muero de ganas y yo de sueño de que lo pongas en práctica pero no pasa nada porque hemos venido a lo que hemos venido Luego que en nuestra historia contamos con herramientas tan buenas para desentrañar los misterios del Nomai de los Nomai o sea que bueno ahora ahora Hilo Ali que no Hilo y tú deberías sentir mucho orgullo por tu trabajo Dime ¿Qué planeas hacer una vez que estés en el espacio? Quiero aprender más sobre los Nomai me encontraré con los demás viajeros quiero un lugar donde nadie haya ido antes No lo sé I don't know Ven ¡Está abrumadas opciones! Tal vez Es entendible Si necesitas ayuda para empezar puedes visitar a Esker en la Luna Venga empezaremos por ahí No sueles recibir visitas en Rocaterra así que le alegra la verte Además no sabemos qué son las antiguas Ruinas Nomai que hay en la Luna ni por qué la construyeron Allí puedas probar la nueva herramienta de traducción Muy bien supongo que solo te resta despegar Es un buen día para volar No veo la hora de irme de esta roca Me prepararé para morir en el espacio No me gustan las supersticiones pero no tengo mala suerte decir algo así antes de un lanzamiento Soy yo crack Si me conocese lo sabrías De cualquier modo aquí tiene los códigos de lanzamiento No te preocupes demasiado Nuestras astronaves son tan seguras como se puede esperar De algo diseñado por la Luna Claro Bueno Suerte allí fuera Dímelo si puedo ayudarte en algo Vale Perfecto Pues entonces lo que tenemos que hacer es descubrir los secretos de los Nomai Ya tenemos una pequeña misión genérica y global de lo que viene a ser el juego en sí Descubrir los secretos de los ¿Qué es esto? ¿What? Estalla roca que se mueve en torno a esta gruta parece reaccionar a la observación consciente Nuestro raciocinio nos dice que debe haber algún tipo de ilusión óptica en juego pero Garbo afirma que la roca existe en todos los estados disponibles hasta alguien que la observa lo que sea que esto quiera decir Vale entonces si ¿What? ¿A qué juegas crack? Vale esperamos hacer una cosa Esto no hace nada ¿No? Vale perfecto pues nada guardamos Me he quedado todo loco con la roca no me voy a engañar Vale la salida la salida ¿Por dónde era la salida? Hola ¿Y la salida crack? Esta es la la roca ¿What? Vamos a ver ¿Por dónde he venido y qué hacemos con la vida? No se puede salir ¿No? ¿What? Bueno ¿Qué hace esto loco? Ah vale vale fantástico eso te da la vuelta que bien bueno por aquí por aquí ya me acuerdo ya me acuerdo ahí tiene un hola vale ajá vale ya me puedo mover ajá ha guardado como todo lo que hemos hecho en su ¿Será la forma de la me ha hecho esto bueno 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 observaste bien esa estatua nomai yo creo que más bien ella me ha absorbado a mí así entre tú y yo colega la estatua miró y abrió el ojo un momento que la estatua hizo ¿Qué cosa? sus ojos se abrieron y entonces viste imágenes de tus propios recuerdos y luces brillantes alrededor como si fuera una alucinación escucha no te enojes pero estás en condición de despegar o sea hablando de términos médicos eh mira no te preocupes quizá ya vas a descansar un momento no soportaría que algo malo se te diera si te pegaras mientras no te sientes bien pero cuando te sientas en condiciones podrás aprovechar al máximo nuestra herramienta de traducción snif no puedo creer que la grande lo grande que está y es que este es a partir hacia el espacio y que vas ahí y esas cosas y me dejas y venga y seguro que sí venga dejad de contarme vuestra historia quiero irme venga me voy a rocaterra de verdad te lo juro venga buena suerte venga dejadme ya por favor Dios quiero irme quiero irme quiero volar quiero explorar ver el universo ojito ojito que aquí se viene aquí se viene esto es como un ascensor ¿no? activa el ascensor venga vamos venga trefa hasta luego trefa por favor ojito pero ascensor esto me huele a ascensor vamos a utilizar ascensor creo que el ascensor es el ascensor de los troncos yo quiero los troncos no hoy hoy tengo el día raro no pasa nada bajamos para abajo hoy tengo un día raro para mí solo para mí hemos ido al bolito de agua que raro ojo parte ue ya con los geyses vale bien hemos que volver al principio la us tower el asor no 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 hemos que ir al principio del todo el principio del todo a ver espera que me centre en este mundo mundial es que aún no me conozco a mi pueblo ¿sabéis? estoy aprendiendo venga la un stowa para la un stowa ya tenemos los códigos abajo guión 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 punto punto guión punto ¿vale? acordaroslo aquí vamos por allá y ahora irá por aquí eso es venga a un malvavisco antes de irnos asamos malvavisco ahí estamos apagamos y no 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 se me ha caído no pasa nada ahí apagamos come os ponía a lanzar ¿verdad? espera espera que se viene no no te lo lanzo ahí va ahí se queda ala crack gracias por los malvaviscos uff vamos niño que nos vamos ¿cuánto llevamos? 13 minutacos justo aquí pues venga vamos pero que bonito es mi nave espacial que bonito estos eran los mandos ojito recarga de oxígeno encuentra un árbol camina hacia él disfruta vale se recarga el oxígeno caminando hacia los árboles muy bien oh una piedra de estas que nos hace que tener gravedad aquí dentro vale 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 oh pones el traje devolver el traje no no nos quedamos puestos porque puedo pasar salud combustible al máximo ok ahí nos podemos curar entiéndome yo ver registro de la astronave todos los planetas que tenemos por explorar ¿no? vale 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 y aquí nos da información de lo nuestro buscar en modo de de rumores tenemos la aldea ruinas lunares campamento de Esker parece que Esker sigue en Rocaterra lleva bastante tiempo allí sin compañía vale dicen que hay ruinas Nomai en alguna parte de Rocaterra nadie sabe lo que son y por qué las han construido vale vamos a descubrir los secretos de la Nomai venga perfecto vale pues de momento con eso nos quedamos y ahora por fin abrocharos los cinturones y y por si acaso también el arnés ahí vamos que nos vamos cámara de despegue aterrizaje what eso es aterrizaje vale cuidadito cuidadito que podemos estallar la nave nada más salir con calma vale piloto automático si piloto automático estoy leyendo abajo a la izquierda señaloscopio gravedad reactor vale les abrocha cinturón no ver mapa tabulador mantener presionado para despegar ok hacia el espacio y vete todos a ver dónde hay más vamos adiós tierra ojo calma 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 que me estoy yendo muy lejos vale a ver velocidad ajustada cuidado estás aquí vale vale entonces yo quiero ir estoy madre mía pues no he ido lejos fijar objetivo venga fijamos objetivo ahí rocaterra vale cerramos mapa rocaterra es eso ¿no? ok frenamos frenamos con calma vale ahí está la banderita puedo bueno he hecho un aterrizaje así como de la ojo mira el planeta chaval todo lo que hay allí vale a ver ahora quiero quiero salir de aquí vamos hemos aterrizado así del tirón hemos aterrizado abre jodilla y estamos en el espacio en la luna madre mía niña la cabeza eh encende que no viene un pijo quieres oxígeno acércate a un árbol abre te he estado tanto oxígeno señal cerca no identificada ok vamos que estamos espera espera es que esto se merece un par de saldo yuhuu yuhuuu oh calma 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 vale vale calma calmémonos un mes antes de ir a hablar con ese y seguir con tanto texto quiero explorar oh vale vale con calma con calma que aquí nos podemos ir al sol directamente registro del señaloscopio de Esker día 48 sigo sin escuchar el banjo de Riebeck desde hondonada frágil debe estar bien pero me sentiré mejor cuando vuelva a escuchar su música día 51 escuché a Cher tocar un buen rato hoy tema aparte alguien debería decirles a Porfi y Gozán que ya dejen de coquetear desde una perspectiva aérea no es nada sutil la música del banjo se escucha fuerte y clara hoy parece que Riebeck está bien me había preocupado tanto día 63 hoy creí haber escuchado algo extraño no lo sé tal vez no sea nada uuuh empezamos con las moviditas día 70 no hoy también lo escuché algo extraño proviene del umbre del umbre de nuestro planeta bueno sé que parece una locura pero el sonido que proviene del umbre suena exactamente como la armonía de Feldespato pero Feldespato desapareció en el espacio hace muchísimo no puede ser sigue allí esto me está dando miedo también mi señaloscopio usted ha veriado mejor hablo con Ginés al respecto bueno 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 Feldespato no estará eh a ver es que le he hecho cuidado 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 ahí vale o sea que Feldespato que supuestamente le dan por muerto en realidad está vivo y va a estar en el umbre sabes vale no hay señal cercana no hay no sé qué cercano vamos a ir dando saltos ¿no? un cráter dos cráter estoy controlando el oxígeno mira la bandera ¡oh la banderita! no podemos hacer nada ¿no? vale perfecto vale estoy intentando ver un poco todo el planeta alrededor vale todo va bien el oxígeno va bien ojito vale una torre una torre ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a encontrar unas ruinas vale entramos por aquí entramos por aquí entramos por allá una especie como de caparazón ¿no? son distintos símbolos vale o sea tenemos el sol los planetas ya ojo y tenemos una pelota a la que podemos mover nosotros hola ¿qué es esto? niño ahora estos son señales de las piedras no miramos esto que era ¿serán para como para dirigirnos hacia planetas o algo así? ¿por qué no para de moverse esto? me da mi edico vale quédate ahí crack vale vale vamos para abajo antes de que se nos acabe el oxígeno por cierto aquí hay un árbol ¿no? ¿hay árboles? oh qué bueno ala tanque de oxígeno rellenado a tope ¿qué es esto? mantener presionado para traducir texto nomás sin traducir coleus estuve arriba probando el localizador de señal del ojo puedo oír y seguir las señales del sol de abismo de gigante y hondanada frágil traducir coleus sin embargo sucede algo extraño cuando le indico al localizador de señal del ojo que siga la señal del ojo el indicador del dispositivo gira sin control y nunca apunta a una sola dirección vale ya tenemos dos ramas para seguir vamos a seguir a la izquierda primero es un resultado llamativo es posible que el ojo haya dejado de emitir su señal ya veo lo más probable es que haya calibrado el localizador incorrectamente privet mi aprendiza y yo haremos algunos ajustes e intentaremos otra vez texto nomás traducimos actualización nuestra excepción resulta que todo está calibrado correctamente me entristece plantear esto amigos míos pero creo que debemos construir un dispositivo más sofisticado si queremos descubrir la ubicación exacta del ojo del universo ojo entonces lo conseguiremos entonces lo conseguiremos no pierdas la esperanza casaba la búsqueda del ojo es lo que nos trajo a nuestro clan a este lugar no nos rendiremos tan fácilmente o sea que los nomais lo que buscan es el el centro del universo por así decirlo un link quita el pergamino registro de la ronave hola que me lleva el pergamino y que hago con esto vale lee ah mira y aquí puedo leer más pues lo enchufamos aquí madre mía que miedito me da esto también te lo digo uy aquí tengo otro levantar pergamino reproductor espera espera a ver por partes bueno este lo voy a coger de aquí lo voy a poner aquí para que haya uno en cada uno que se supone que esta es la idea y ahora vamos a seguir leyendo a ver a ver que es lo que pasó que es lo que hicieron los nomais esto esto ya está todo leído ¿no? estuve arriba probando la versión del ojo para poder seguir las señales del sol del amigo gigante esto es lo que hemos leído que se ha puesto aquí entonces este es el nuevo ¿no? ojo 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 que me descontrolo vale este es el nuevo a ver ¿dónde deberíamos construir este localizador nuevo y más sofisticado? quizá tenga que ser más grande que el localizador de señales del ojo Anona 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 y quienes quedamos parados en en madre mía en gemelo esto que braille o que Brasa originalmente montamos un localizador de la luna cuántica allí pero al calor del sol dificultó la construcción no recomendaría hacerlo en este planeta localizador de la luna cuántica bueno sigamos leyendo el glaciar astral de Ondanada frágil tiene espacio de sobra podría construir allí una nueva estructura para albergar este localizador que sugieren sí hagámosle allí imagino que a nuestro joven amigo con hoy le agradaría le agradaría muchísimo siempre mostró un gran interés por el ojo en especial para alguien que nació tanto tiempo después del accidente que accidente entonces comenzaré de inmediato con la construcción del polo sur de Ondanada frágil muy bien bueno pues ya tenemos lo que es la base de la historia y es que los Nomai querían encontrar el objeto central del universo y bueno pues no sabemos lo que les ocurrió exactamente vaya wow wow he visto esta esta ruina en las imágenes de otros viajeros pero verla con mis propios ojos verla donde crack es es muy vieja ¿no? vaya es el mejor día de mi vida bueno llegó la hora de tomar notas oficiales entonces esto es un localizador Nomai puede señalar a los diferentes planetas algo genial por cierto pero por lo que puedo entender de estas anotaciones creo que lo construyeron para encontrar algo específico el objeto del mundo tengo dudas también puede traducir algo sobre el polo sur de Ondanada frágil así que volaré hasta allí para ver si obtengo más información sí volveré a la vieja astronave y despegaré parece ser seguro sí casi totalmente seguro a las estrellas muy bien pues nada vamos para arriba ya tenemos misiones hay que explorar y descubrir que hicieron los Nomai que hay que jugar por ejemplo si yo te pongo para acá esto gira gira sin parar o cosa mía que señala el planeta verde o cual no salen ya todos en el planeta y sigue al gris al gris o al verde 1 y 2 o al verde y el gris en la luna vale 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 o sea que estos son los planetas se supone y si yo en verde a ese le pongo en este vale hay unas paredes con las marcas ok y señala el mismo planeta vale y si yo te pongo en el triangulito señala es el sol vale o sea que este es el sol estos son los planetas o al menos eso voy a ver una cosa escucho música o es cosa mía ojo frecuencia other wheels muy bien crack vale pues nada y entonces hemos dicho que si yo esto lo pongo aquí se vuelve loco ¿no? y este será como el el ojete del mundo gira 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 vueltas y efectivamente no no te encuentras ¿no? y te quedas todo bonger vale bueno pues ya tenemos más o menos todo controlado vámonos de aquí vale ahora la cuestión es hacia donde tengo que ir vamos a ir así más rápido ojo 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 que me estoy yendo ojo que me estoy yendo baja para abajo crack vale la astronave está allí estoy bajando despacito ¿no? ojo que bien he bajado despacito ¿y esto qué es? una nave estrellada como va a acabar la nuestra tarde o temprano lo sabéis ¿no? porque ha aterrizado de lado y no ha pasado nada pero vamos vamos a ver yo espero que que el combustible calma 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 vale 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 ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿qué es esto? hemos encontrado cosas raras chavales oh un misil un saltito pequeño un saltito pequeño que tenemos que ir a por los... baja baja ahí estamos repostar mochila propulsora todavía no reproducir grabación noto de investigación de Chess propiedad de Chess este es un cráter antiguo lo que me parece genial es que la composición de... la composición de las muestras que tomen en lugar del impacto coincide con la composición de hielo en la periferia de Espino Oscuro mi teoría es que un trozo del planeta que solía estar donde ahora yace Espino Oscuro impactó en Rocaterra para hacer un seguimiento tal vez haya un fragmento del antiguo planeta Espino Oscuro en otros cuerpos astrales del sistema solar ajá pero me puedo llevar el pico no no ni la roca ni nada de nada no podemos llevarnos nada ¿no? vale vamos a ir hacia la nave más que nada por el oxígeno ¿sabes? vale 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 uff vale pues yo creo que que hemos hecho prácticamente todo lo que teníamos que hacer así que llevamos media horita vamos a hablar con este colega hasta un mamavisco hablar con Esker vamos a ver que nos cuenta Esker y yo creo que lo hemos dejado por aquí si veo que hay algo más en esta luna pues lo encontraré y os lo enseñaré y si no iremos en el siguiente episodio a la siguiente luna o lo que sea ¡eh! eres tú el control lumbreano no me dijo que despegarías tanto tiempo sin verte de hecho creo que ya hace mucho tiempo que no veo a nadie no vienen aquí los demás viajeros eres tú quien silbaba debes llevar una vida solitaria aquí arriba antes había más tráfico en el puesto de avanzada lunar cuando las astronaves eran menos sofisticadas y necesitaban reparaciones con más frecuencia hoy en día se usa para observar más que nada a veces Chert pasa a saludar pero gabro es gravo y ya sabes que lo que opina Riebeck sobre los vuelos innecesarios no te vayas digo ¿no tienes nada más que preguntar? ¿qué es este lugar? que chiste por todas las esteridas ¿estás hablando en serio? que deprimente te doy la bienvenida al puesto de avanzada lunar el cual el programa espacial ya no se encarga de enseñarle a nadie al parecer cuando comenzamos con Outer Wheels los viajeros tenían sus astronaves los viajeros traían sus astronaves aquí todo el tiempo para que las reparásemos nuestra tecnología de explotación espacial de exploración es que quiero que exploten las cosas de exploración espacial mejoró mucho desde entonces pero las astronaves antiguas tendían a desarmarse todo el tiempo mucho más que ahora quiero decir el puesto de avanzada redujo la cantidad de despliegue de aterrizajes en el pueblo y también la cantidad de incendios hoy en día estoy solo yo aquí arriba plantando árboles jóvenes de lumbre y vigilando las cosas no te va esto que silbaba que es este lugar hablemos más tarde venga, sí me piro, crack oye, ¿tienes algo interesante en casa? así, entre tú y yo ahí estamos repostamos mochila ojo vale se puede repostar y no se gasta y por aquí se puede coger algo nada por aquí nada por allá la casa no se puede entrar vamos a la parte de ningún lado vale pues voy a comprobar que efectivamente no se puede entrar en casa eso es y lo dicho pues lo vamos a dejar por aquí mirad, mirad lo que vamos a descubrir más adelante bueno, bueno, bueno voy a hacer una locura una locura para despedirnos va, va venga que se nos va el tiempo vamos baja, baja, baja baja, baja baja, baja vale, vale, vale ahí, mirando el sol sí señor qué bonito es todo vale, pues lo dicho vamos a ir dejándolo por aquí mirando con el sol ay, es que esto es bonito esto es bonito mejor no hacer muchas locuras de momento bueno, pues lo vamos a dejar con esta imagen que es bestia brutal parece un atardecer ahí voluminoso espero que os esté gustando esto vamos a descubrir todos los secretos de los Nomai estoy segurísimo y veremos a ver qué pasa en el siguiente planeta cuál será dónde iremos quién lo sabrá adiós chao 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 Gracias.